¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de mirar esos labios? Si la conociera, la besaría. Margaret Astor presenta Ultracolor. Con hidroceramidas que hidratan los labios en profundidad para que el color no sólo cubra, vitalice, proteja, enamore. Si sigues mirándome así, tendrán que presentarnos. Ultracolor de Margaret Astor. De la hidratación a la seducción.